Después va a ser un show, veo que chanita, caralho, y se malha, deja ver más doce. Yo creo que en una movida no vamos a quedar. Después vamos a hacer un show aquí más fácil. Así, por ahí, con la vida. Mira, nunca te han ido conmigo, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué cariño? Miguelito, ¿qué pasa? Viendo Gonzalo, ¿qué estás disfrutando? Mira cómo estás hipotizado. Ay, déjenlo quieto. No sé por qué, no sé por qué. Él está hablando. Él está concentrado. Déjenlo quieto. Es ustedes, mi querida, no es con ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!